El Día de la Vida Estaba yo platicando con un amigo, trallamos todo motilla y granca, coca y cristal Estábamos enterrados con varios compas, todos bien locos en un pinche baño de una icla Había reyes donde quiera, en una taza, en el lavamanos y casi todos mota fumando Mirábamos pa' la puerta bien paniqueados, alucinando que los sicuris estaban entrando En eso se abrió la puerta, eran un montón de viejas, decían ay que rico huele, cabrón les saquen la hierba Mi primo las conocía y así seguimos la pinche loguera Las viejas eran cabronas en una ni otra ya en perico y una de ellas sacó una pipa Por al de pinches borrachos no se hagan huella, saquen la piedra que ya me chica esta pinche malilla Saquen el madre en el baño, corrido estaba bailando En una mano un bucanas, en otro churro fumando Y mi vieja con su llave es un pinche y mi base se estaba echando Y mi vieja con su llave es un pinche y mi base se estaba echando Y mi vieja con su llave es un pinche y mi base se estaba echando endre